Hola, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayisha y en este video te voy a enseñar a hacer 4 cupcakes diferentes navideños hechos de fondant. Está súper sencillo y súper fácil de hacerlos. Así que si tú quieres aprender a hacer estos hermosos cupcakes, sigue viendo el video. Para hacer el mono de nieve vas a comenzar estirando fondant blanco y lo vas a cortar con tu cortador para cupcake que sea del mismo tamaño del cupcake. Después vas a estirar fondant azul claro y con un cuchillo vas a hacer un arco. Después vas a ayudarte de tu cortador y vas a cortar la parte de arriba queriendo hacer como una media luna. Esto va a ser el gorrito. Ahora vas a cortar la tirita de aparte del gorrito y la vas a pegar arriba. Y por último vas a hacer una pequeña bolita y la vas a poner en la parte de arriba del gorrito del mono de nieve. Ahora con fondant naranja vas a hacer un triángulo largo y con un cuchillo vas a hacer rayitas porque esta va a ser la nariz. Después vas a hacer dos pequeñas bolitas con fondant negro y las vas a pegar en el resto del mono de nieve. Después yo marqué una sonrisa para no irme chueca y con un plumón de tinta comestible o fondant negro vas a hacer pequeñas bolitas. Ahora tomé este cortador de copo de nieve que tengo e hice un pequeño copo de nieve para ponerlo en su gorrito y por último marqué las líneas del gorrito. Y listo, así es como se hace este mono de nieve. Ahora para hacer a Santa Claus vas a comenzar estirando fondant color carne y vas a cortar un círculo con el cortador. Después vas a estirar un poco de fondant blanco y vas a ir cortando la barba de Santa Claus. Y la vas a pegar. Este quieres que salga del círculo, o sea que sea más larga la barba que el círculo. Después hice dos conitos blancos y los pegué, la puntita del conito la estiré para arriba, entonces hice los bigotitos de Santa Claus. Hice una tirita blanca e hice una bolita, estas las vamos a poner hasta el final. Ahora con el color carne vas a hacer un óvalo y vas a estirar fondant rojo. Vas a hacer una media luna con el fondant rojo y la vas a poner en la parte de arriba del círculo. La línea que hicimos antes la vas a poner arriba de ese fondant rojo. Y después vas a estirar y vas a hacer un triángulo un poco curviado y lo vas a poner arriba porque ese va a ser el gorrito. Y ya solo pegas la bolita y le haces unos ojos a Santa Claus. Y listo, así de fácil es como se hace. Recuerda que todo lo vas a pegar con agua. Para hacer el reno vas a estirar fondant café y lo vas a cortar con el cortador circular de cupcake. Después vas a hacer un óvalo rojo y lo vas a aplanar para que quede bien pegadito en lo café. Ahora vas a hacer dos gotitas con el fondant negro que van a ser los ojos del reno. Después con el mismo fondant café vas a hacer unos triangulitos que van a ser sus orejas. Vas a estirar un poco de fondant café un poco más claro. Vas a hacer unos triangulitos un poco más chiquitos a los que hicimos anteriormente de las orejas. Y lo vas a poner arriba. Y por último vas a estirar fondant negro y lo vas a ir acomodando de esta manera para que sean los cuernos del reno. Y listo, así es como se hace. Yo quise dejar secar un poco los cuernos del reno para que se hicieran un poquito más duritos. Y por último vamos a hacer estos hermosos regalitos. Vas a estirar fondant rojo y lo vas a cortar con tu cortador circular. Ahora vas a hacer dos líneas gruesas verdes y las vas a pegar cruzadas. Recuerda que todo esto se pega con agua. Y por último vas a hacer una línea más gruesa y vas a juntar los dos extremos al centro. Lo vas a apretar con tus dos deditos y vas a poner un pequeño pedacito de fondant alrededor. Y así es como haces un moño. Así de sencillo y así de bonito queda. Ya solo lo pegas arriba y listo, ya tienes tu cupcake de regalo. Y ya solo los pones en la parte de arriba de tus cupcakes y listo. Ya tienes unos hermosos cupcakes navideños. Coméntame aquí abajo cuál de los cuatro fue tu favorito. El mío la verdad fue Santa Claus. Y así fue como nos quedaron estos cupcakes. Coméntame aquí abajo cuál de los cuatro fue tu favorito o cuál de los cuatro tú harías. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que pasen una excelente navidad con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Apapachenos muchísimo. Y recuerden que esta fecha es para disfrutar muchísimo a su familia y a todos sus seres queridos. Y recuerda que si haces cualquiera de estos cupcakes o cualquier receta del canal, le puedes tomar una foto y compártela en nuestras redes sociales para que las podamos ver porfis. Y no olvides hacerlo todo con el hashtag de BakingBakeShadow para que sea más fácil para nosotros verlo. Y esto ha sido todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias y feliz navidad. Bye. Chau.